No vas a tomar sodas, no vas a tomar jugos, no vas a tomar leche, no vas a tomar nada que no sea agua. ¿Verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Nada más, estoy grabando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Berenice, soy nutrióloga y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante. No sé si alguna vez tú te has querido poner a dieta o has querido como cambiar tu estilo de vida y lo primero que te dicen o el primer consejo que te dan es que tomes agua, que según ayuda a bajar de peso y que no sé qué y que no sé cuánto, pero en verdad, ¿sabes cómo te ayuda a bajar de peso el agua o qué hace el agua o si es un milagro o qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa con el agua? Bueno, pues eso vamos a ver hoy en este video, así que te invito a que te quedes y te quedes, no hay más. Y bueno, pues la verdad es que el agua no te ayuda a bajar de peso así directamente, ¿ok? O sea, no es como que te tomas el agua y automáticamente y milagrosamente la grasa corre, le huye al agua y le tiene miedo y automáticamente ya quedas así toda esbelta y con cuadritos. El agua directamente no te ayuda a bajar de peso. Dicen algunas investigaciones que según el agua, cuando tú tomas mucha agua, como que tu metabolismo se acelera un poquito, pero es muy insignificante lo que se acelera el metabolismo con tomar agua, ¿ok? El agua te da muchos beneficios, pero indirectamente, como que tomando agua, automáticamente como otras cositas empiezan a funcionar en tus hábitos o en tu día que te hacen que tú vayas como que directito en el camino de bajar de peso. Entonces te voy a dar 5 puntos o 5 cositas. La neta no sé si son 5, pero pues se oye muy interesante cuando dices así como de puntos, ¿verdad? Pero pues vamos a decir que son 5. Te voy a decir 5 razones o 5 puntos de por qué el agua te ayuda a bajar de peso indirectamente, que quede claro porque el agua no es milagrosa. Y punto número 1 es que ¿sabías que más de la mitad de tus calorías o de las calorías que consume una persona que tiene sobrepeso son basadas o son consumidas, o sea, en líquidos, en sodas, en refrescos, en tés, en todo lo que es líquido se consumen más de un medio, o sea, más de la mitad de las calorías en líquidos. O sea que, por ejemplo, no sé si tú viste mi video anterior, espero que lo hayas visto, si no, pues ponle pausa y vea al video anterior, por favor. Pero por ejemplo, si tú ocupas 1200 calorías, hay veces que tú nada más en puros líquidos te estás consumiendo 800, 900 calorías, en puras sodas, en puro refresco, en pura jugo, en puro té. Entonces, cuando tú cortas de tajo así todo lo que son los refrescos, todos los jugos y todo eso y empiezas a tomar agua, automáticamente vas a tener una reducción de calorías de, de veras, me atrevo a decir que de mil calorías. Depende, claro, cada persona porque a lo mejor tú no tomas muchos refrescos o no tomas muchos jugos, pero de todas maneras, en general, una persona consume muchas calorías en los líquidos. Entonces, tú cortando eso y tomando agua, en vez de tomar todos esos líquidos, vas a cortar muchísimas calorías. Entonces, ahí indirectamente el agua te está ayudando. ¿Por qué? Porque está como que supliendo o está como que agarrando el lugar de lo que estaba agarrando todas las marranadas que te comías. Tomabas. Entonces, ese es el punto número uno. Por eso te voy a bajar de peso el agua. ¿Ok? Gracias, agua. Gracias. ¿Y cuántas calorías tiene el agua? Cero. Ni una. Nada. Sí. No. Ok, el punto número dos es que muchas veces confundimos el hambre con la sed. Y seguro ya lo habéis escuchado y la verdad que sí es súper cierto. Hay veces que yo según tengo mucha hambre o siento ganas de estar comiendo y tomo agua y me siento bien. O sea, ya no ocupo nada. Obviamente, tienes que estar al pendiente de en verdad si no estás alcanzando tus calorías, porque pues capaz de que no estás comiendo y por no comer tú quieres estar tomando agua, entonces eso sí está mal. Pero si tú sabes que ya estás en tus calorías, que ya tienes medida tus comidas y que si comes más te vas a salir de tu margen de calorías, toma agua, porque pues no necesitas esas calorías. Nada más estás confundiendo lo que es la ansiedad por comer con la sed. Y de hecho estaba leyendo un artículo súper interesante que según antes nosotros pues estábamos diseñados o nuestro cuerpo está diseñado para cuando sintamos esa sed, comer frutas, comer verduras. Y las frutas y las verduras, pues como tienen mucha agua, se confunde mucho porque se supone que suplía la necesidad de los líquidos en el cuerpo. Pues, ¿me explico? ¿No se me explico? Pues según así, imagínense a Dani y a Eva, pues fíjate Eva que tengo mucha sed. No, porque fíjate que yo también. Entonces, iban y comían la fruta y ahí agarraban el agua. Esa era su fuente como la mayor fuente de agua que ellos tenían. O sea, sí tomaban agua, pero según no necesitaban tomar tanta agua porque ya obtenían todo el tipo de alimentación que tenían, toda la hidratación la tenían de ahí. Entonces, por eso nosotros ahora sentimos según sed o sentimos ese vacío en el estómago y no vamos a ir a agarrar una fruta, no vamos a agarrar una verdura para que nos hidrate, vamos a ir a agarrar como que un queso, vamos a ir a agarrar galletas, vamos a agarrar papitas y eso no tiene nada de agua. Entonces, es como una cadenita, una cadenita y una cadenita. Y de hecho con los líquidos, con las sodas, no sé si les ha pasado con las sodas. Que tienes mucha sed según tú, vas y te sirves una soda, tomas la soda y te sientes satisfecho según tú, se te quitó la sed. Tienes como 5 o 10 minutos, te vuelve a dar sed y vuelves a tomar soda. Y luego otra vez te sientes a gusto y 5 o 10 minutos después, otra vez soda, otra vez soda, otra vez. Y es una cadenita porque la soda no te va a quitar la sed, tiene un chorro de azúcar. Entonces, es una cadenita que nunca termina y entonces terminas tomando de 10, un litro de soda. Yo conozco personas que toman un litro de soda. O también igual conozco personas que toman un litro de jugo de naranja natural. Y más porque yo cuando estaba estudiando en la universidad, la ciudad donde vivía era la ciudad de la naranja. Entonces, había personas que, no hombre, yo no tomo Coca-Cola, pero se tomaban un jugote así grandote de jugo de naranja. Y por ejemplo, es lo mismo, o sea, yo no recomiendo que tomes jugos naturales. Tú nada más ocupas agua. Ok, aunque sean naturales, ¿cuántas naranjas? Permítanme. ¿Cuántas naranjas necesitas para hacer un jugo de naranja? Y cada naranja tiene como 60 calorías. Entonces, imagínate, en un jugo te estás tomando 400, 500 calorías. Otro de los puntos es que nosotros, y más cuando tenemos una alimentación no correcta y no comemos mucha comida procesada, solemos retener muchos líquidos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar agua, empezamos a eliminar todas las toxinas, empezamos a eliminar todo eso que nos hace como que tener peso de más, nada más en líquido. Y solamente con el agua, te ayuda a eliminar todo lo que estás como que reteniendo ahí. Entonces, puedes bajar, de hecho, de, no sé, yo que no tenía un sobrepeso muy grande, yo bajé la primera semana 2 kilos nada más tomando agua porque estaba reteniendo líquidos. Entonces, la única manera de eliminar toda esa agua que tú estás reteniendo, gracias a toda la dieta llena de alimentos procesados y sal, es tomando agua. Entonces, si tú empiezas a tomar agua, tomando agua, entonces tu cuerpo se va como que desintoxicando, librando toxinas y empiezas como que a disminuir tu nivel, toda esa agua que está ahí estancada, pues prácticamente. Tus músculos. Tus músculos crecen y se alimentan y es gran parte de tu músculo agua. Entonces, cuando tú empiezas a tomar mucha agua, tus músculos empiezan como que a tomar vida y empiezan como que ahí como que a querer asomarse. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, o sea, los músculos es un gran porcentaje de grasa a que crezcan es basado en el agua. Entonces, ¿para qué quiero un músculo? Yo no quiero estar mamé y no sé cuánto. Necesitas músculo para quemar grasa. No hay ninguna manera de quemar grasa si no es que el músculo la queme o por medio del ejercicio. La única manera de quemar grasa es que el músculo y por medio del ejercicio se queme esa grasita. Entonces, si tú tienes más músculo, más grasa vas a quemar. Y no significa que te vas a estar poniendo así toda bien calotota. O nada más con que tú tengas el musculito ahí, te va a ayudar muchísimo a quemar la grasa. Entonces, si tú estás bien hidratada, tu músculo está bien hidratado, te va a ayudar muchísimo a quemar grasa. Entonces, súper importante el agua para poder aumentar tu masa muscular. Entonces, ahí otro punto. La digestión. La digestión es súper importante. Con el agua ayuda a que tu digestión como que funcione mejor. La digestión está súper, súper relacionada con lo que es el porcentaje de grasa. Está súper relacionado con la quema de grasa. Entonces, si tú tomas agua, tu digestión va a estar mucho, mucho mejor. Entonces, ahí automáticamente también te ayuda con eso y es indirectamente el agua ayudando a quemar grasa, a quemar grasa, a bajar de peso. No sé cuántos puntos van, pero la otra es que te va a ayudar muchísimo a estar comiendo porciones más pequeñas. Hay veces que, como te digo, se confunde el hambre con la sed. Y entonces, si tú tomas agua, si estás tomando constantemente agua o antes de comer, por ejemplo, tus porciones van a ser más pequeñas. Vas a tomarte el agua y vas a estar más tranquila, no vas a estar desesperada como si llevaras una semana sin comer. Entonces, vas a pensar más las cosas, vas a saber elegir mejor tus alimentos. Entonces, tomar agua es súper importante para poder disminuir tus porciones en la comida. ¿Y cuánta agua necesitamos tomar? Se dice que tienes que tomar 8 vasos de agua, shala, shala, shala. Pero hay una fórmula que la fórmula es 35 mililitros por kilogramo de peso. O sea, si tú pesas, no sé, 100 kilos, multiplícalo por 35 y esos mililitros que te den son los que tienes que tomar de agua. Por ejemplo, a mí creo que me sale que tengo que tomar 2.500, por ejemplo, mililitros de agua. La verdad yo no tomaría eso nada más. Eso es lo que a lo mejor ocupa mi cuerpo para estar regenerándose, para funcionar normalmente. Pero yo recomiendo que aumentes como un litro más. Depende, también depende si estás haciendo mucho ejercicio y todo eso. Pero yo me tomo aproximadamente un galón de agua todos los días, me lo tomo. Y es así de que, de ley, de ley, de ley, yo me tomo un galón de agua al día. No te vas a morir por tomar mucha agua. Yo sé que hay investigaciones según, o hay cosas que han asustado a la gente. Han asustado de que si tomas mucha agua te vas a ahogar y te vas a dar así de que, no, no. Ok, para las personas que les pasó eso, fue una sobrehidratación y no había una, un buen, no estaban reemplazando el sodio que estaban perdiendo. Que no creo que nos pase a nosotros. Tú toma agua tranquilo, también fíjate lo que tu cuerpo te está pidiendo. Ok, no, tampoco quieras estar tomando agua, no, quiero adelgazar. Y te voy a tomar un garrafón de agua todos los días. Obviamente no. Hay que tener un control hasta de las cosas buenas. Hay que saber decir no a las cosas malas y también tener como control de las cosas buenas. Entonces hay que tener un balance entre las dos. ¿Cuándo recomiendo tomar agua? Cuando te despiertes, en cuanto te despiertes, tomar agua antes de comer, después de comer, antes de dormir, antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de cambiarte, después de cambiarte, antes de ver a tu novio, después de ver a tu novio, después de ir a la escuela, antes de ir a la escuela, antes de ir a la iglesia. A todas las horas puedes tomar agua, ok. Beneficios hay. A todas horas. Yo te recomiendo por lo menos ahorita que vas empezando y si quieres ver un cambio en verdad significativo en tu cuerpo, evita todo lo que no sea agua, ok. Agua, 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 agua. Nada de líquido más que agua. Inténtalo por lo menos esta semana y estoy subiendo este video en domingo porque no quiero pretextos. Yo creo que ya voy a subir todos los videos en domingo porque van a decir, sí, sí, el lunes se empiezo. Mañana es lunes. Mañana es lunes. Así que empiezale. Y si estás viendo este video ahorita, hoy es lunes. Vamos. Esta es la botellita que yo me llevo a los lugares donde según yo soy muy fresa y quiero andar con mi botellita muy fresa, pero en realidad la botella que uso es esta. Me costó un dólar. No creo que sea muy buena, ma. Pero igual como cuesta un dólar a cada hora que trato de estar comprando, como sé, cambiarla como cada dos semanas o así. Pero igual yo no soy tan traumada así con los químicos y eso. No creo que la lavo bien y ya. Y ya sí. Estoy bien padre, en serio. En serio los invito un chorro a cuando haces... Vayan por pasos y se les hace muy difícil. Yo sé que hay muchas personas que han intentado cambiar este estilo de vida muchísimas veces. Yo también, o sea, aunque sea nutrióloga, yo también batallé muchísimo. Ahorita le estoy echando un chorro de ganas. Yo siento que ahorita es la vez que mejor he estado en mi salud y en mi cuerpo cuando me siento más a gusto con mi cuerpo. Pero... Es... Cambiar tu estilo de vida es como... Es maravilloso cuando lo logras, en serio. Es maravilloso ver cómo tú vas cumpliendo metas poco a poquito. O sea, ponte una meta. Por ejemplo, te invito a que tu meta sea esta, la del agua. Cuando veas que ya sí puedo, o sea, sí puedes. Te vas a ir sintiendo muy, muy bien. Te vas a sentir orgulloso de ti. Te vas a motivar. Poco a poquito te vas a motivar y vas a decir, ok, ya fue el agua. A ver, échame otro, échame otro y así. Y cuando menos lo pienses, ya vas a estar en un estilo de vida súper natural y sano. O sea, vas a estar en un estilo de vida saludable, natural. O sea, va a ser parte de tu día. Va a ser parte de ti el estar tomando agua. Entonces, es muy importante que te pongas metas. Ponte metas. Ponte metas así. Si tú sientes... Muchas personas no logran sus propósitos, porque se ponen, zas, desde un día para otro a lo mejor. Se ponen romper todo. Ya comer acá y comer esto y que no sé cuánto. Y el agua y el ejercicio tres horas. Tú conocerte. Tú debes de conocerte. Si tú puedes con todas las metas de un jalón, adelante. Pero si tú sientes que ha sido muy difícil para ti, empieza con una meta. Con una y una y una. Una semana a uno. Y luego la segunda semana sigue, continúa con tu primer hábito y luego mete otro. Y así te vas yendo hasta que, como te digo, te vas a ir sintiendo orgulloso y vas a decir, yo puedo. O sea, sí puedo. A ver, écheme otro, écheme otro. Y ya, así vas a tener un estilo de vida saludable. Y se va a sentir muy orgulloso y muy a gusto contigo. Muy, muy a gusto. Yo me tomo dos de estos y es... Son 1.96 litros. O sea, que me estoy tomando casi los 4 litros al día. ¿Ok? Nada más en esto. Sin contar que yo tomo té verde, sin contar que yo tomo mis líquidos para el gimnasio en agua, sin contar los líquidos que pueda tomar, sin contar la fruta, sin contar lo que está en mis alimentos. Entonces, estoy tomando mucha agua y no me he muerto. ¡Estoy bien viva! Saludos antes de irme. Virginia y Alejandro. Gracias por ver mis videos. Ya me dijo Abner que están viendo mis videos. Cuídenme mucho, mi hermoso. Espero conocerlos pronto. Estoy bien emocionada. De hecho, en diciembre voy a ir allá con ustedes y no van a estar. Y ya le dije a Abner, oh, yo quería conocerlos, pero pues ni modo. Se van a ir no sé a dónde. Hubiera estado genial que pasara Navidad con nosotros para conocerlos mejor. Pero les mando un abrazo y espero de verdad conocerlos pronto. Y cuídenme mucho a mi novio. Gracias por invitarlo a todos lados. Que ande ahí haciendo mal tercio. Pero ya aproximadamente espero. Espero que pronto me lleve con él y con ustedes. Y ya. Puedes ser bien amigos. Virginia, vas a querer ser mi amiga. Porque ya le dije a Abner que tú vas a ser mi amiga, ¿eh? Así que allá nos vamos a ver. Y voy a estar bien y falosa contigo. Ahora te voy a soltar. ¿No es cierto? Ok, muchas gracias por ver mis videos. Entonces, a todos los demás también les mando un abrazo y saludos. Espero que les haya gustado este video como siempre. Y le pongan like si les gustó porque es la única manera que yo me doy cuenta si en verdad les están gustando los videos y eso es lo que me motiva a mí para seguir haciendo videos. ¿Ok? Entonces, tomen agua, por favor. ¿Ok? Gracias. Bye. Bye. Bye.